TuxtepecVIP.com Presenta 45 años de la inauguración de este edificio escolar porque la escuela Francisco y Madero tiene como 90 años no tenemos la fecha exacta pero más o menos pero en este edificio son 45 años y por eso nosotros estamos haciendo pues estos eventos que iniciamos el día de hoy con el desfile, con este programa que estamos ahorita presenciando y vamos a concluir nuestras festividades el día viernes 28 con una calenda y regresando de la calenda que va a partir del Parque Juárez vamos a presentar un programa sociocultural con la presencia y participación de exalumnos Precisamente se reencuentran en esta ocasión alumnos, exalumnos, maestros directivos de esta institución Sí, de veras que es una enorme satisfacción contar con exalumnos que están aquí presentes y que se han encontrado entre compañeros que pues hace muchos años que no se veían a exmaestros tenemos la presencia de dos exdirectores el primer director de este edificio escolar el profesor ¿cómo se llama? este el maestro bueno se me fue su nombre él es una persona que pues ya por su edad pues ya anda en silla de ruedas pero está acompañado de su esposa la maestra Lupita y para nosotros es un gran honor tenerlos aquí al maestro Norberto Luna Pineda que también fue el director y el maestro Sebastián Hernández Hernández es el maestro fundador en este en este edificio escolar para usted como la actual directora de esta institución educativa que representa celebrar esos 45 años de la escuela pues para para mí es una enorme satisfacción poder ver la la presencia de los padres de familia la colaboración de todos el comité el personal docente y personas que que aún que no son de la escuela que nos han brindado su apoyo para llevar a cabo pues esta celebración y es con mucho gusto para para todos la invitación nada más para que continúen participando en estas actividades bueno la invitación es para toda la ciudadanía para principalmente para todos los exalumnos que todavía no no se han dado cuenta de esta celebración aunque lo hemos hemos hecho la invitación en los medios de comunicación en la televisora en la radio en los periódicos pero si hasta ahorita se enteran pues la invitación es para ellos y para todos tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas anúnciate en nuestro portal web contáctanos escríbenos a info arroba tuxtepet vip punto com o bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tuxtepet Oaxaca México Oaxaca Oaxaca Gracias por ver el video.